Pero si le puede tirar lo que sea Una batalla de flip puede soltar lo que quiera Me hace recordar a la liga basó ¿Quién fue el que dijo que el chamo que mataban y nosotros no me damos El chamo, el chamo Pero si eres chamo Nooo Claro, no, porque está puntero el chamo Xenofobia Pide atleta a pie grande ¿Quién fue el que dijo que el chamo ¿Quién fue el que dijo que el chamo Eres un rapero, tú eres de la limpieza Que aturrente Qué buena respuesta ¡No! Se la llega a Blanco Se le ayuda a Blanco De repente la reventa en la Red Bull Perú Blanco Puntero de la lista, gente El chamo más peruano de todos